Bueno, mi nombre es Taylor Jesús Fiorillo Suárez, así en Caracas soy venezolano de nacimiento. Estudié mi carrera allá en la Universidad Bicentenaria de Aragua, monté mi empresa de importaciones, estaba bien, estaba estable, solvente, ya había alcanzado muchas de las metas que nos trazamos en nuestra juventud. Tenía mi hogar, mi familia constituida, mi casa, tenía mis bienes raíces. Me extraño ejercer mi profesión. Bueno, ya no eres un profesional, ya eres lo que salga. He servido de mesonero, he servido de chofer, en los carnavales de Barranquilla me dedico al comercio informal, desde vender empanadas hasta vender refrescos, bebidas. Para mí mi profesión no es un tabú, porque mucha gente dice, mira, yo soy profesional, pero yo no puedo bajarme. Mira, por tu familia y por alcanzar tus sueños y alcanzar tus metas, no hay pena ni distinción. Y tú le dices, Dios mío, ¿qué estoy pasando? Porque es que todos los días no son buenos para los que están aquí. Hay días que padeces, que no tienes para pagar los servicios, que no tienes para comer. Es duro, porque mi sueño está como en un letargo ahorita, porque yo siempre he querido ser grande en lo que respecta a mi carrera, llegar a ser juez. Es muy importante para mí en lo personal. Mira, Colombia para mí representa un mundo lleno de oportunidades, sobre todo para mis hijos, para su futuro. Ellos también me han enseñado a mí a aceptar las cosas como están viniendo. Mira, el gran aprendizaje es tener humildad en el corazón. Decirle a Colombia gracias, gracias totales. De verdad, al colombiano a lo mejor que ha pasado alguna mala experiencia con un venezolano, decirle que no todos somos iguales. No todos somos malos, no todos somos buenos. Pero siempre hay que dar la oportunidad de conocer a la gente. Y una vez conozcas a la gente, te darás cuenta que ya no va a ser una persona, sino va a ser un hermano. Cuando un pana se mete en tu corazón, hasta los últimos días va a ser tu pana. Somos Pana. Pana somos todos. Colombia, Venezuela. Si quieres conocer más historias como la mía, ingresa a www.somospanascolombia.com